En la vieja esquina, el Largón de Petula, todo un desafío. Banco Comercial del Tandil comienza su cadena de cajeros automáticos. El primero está a su disposición en el supermercado Toledo, de Avenida Constitución 4380. El acceso exterior permite efectuar operaciones bancarias las 24 horas, todos los días del año. Solicite nuestra visita o infórmese en Banco Comercial del Tandil, Independencia, Esquina Moreno. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.